Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars y hoy vamos a hacer un gameplay de Brawl Stars con mi mejor brawler vale pues mira es rosa y vamos a jugar supervivencia solo que vamos a empezar y es que también este es el mejor personaje que me costó 30 gemas en la tienda y tendría que no haberme la comprado pero como está muy de moda porque me la compré cuando salió bueno no pasa nada da igual ay que viene ese primo por mi que viene ese primo por mi me ha reventado me va a reventar me va a reventar me ha reventado vaya bueno la próxima partida la intentaremos vamos a ganar ya venga vamos a ganar 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 google y Gracias. 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 Bueno, me he vuelto a activar la voz porque no podía hablar. Así que ya vuelvo. Buah, esto me va a reventar y estoy muerto de fuera. Bueno, ese partido ha estado bien. La anterior ha estado mejor. Solo que no podía estar comentándola. Así que ya está. Me voy a poner a Penny. Para la gente que no haya visto mis Brawlers, aquí los tiene. A Dynamite, a Shelly, a Poco, a Brock, a Diko que me ha tocado esta tarde. A Barley también me ha tocado antes. Bueno, que digo a Barley. Bueno, he estado subiendo a Rosa, que la tengo muy maxeada. Os la voy a enseñar como está de maxeada. Tengo la habilidad de esterar esta cual es, a ver. Bueno, no sé cuál es. Da igual. Así que venga, ya está. Vamos a jugar. A ver cuál es la habilidad. Porque nunca lo he visto. Este bot es muy bueno. No es como los mancos de siempre. El topao. Este era el topao. Bueno. Vamos a practicar un poquito aquí. Unos bots. Bueno. Ya quito 1094. Venga. Ya están muertos todos. Venga. Está Rosa muerta. Bueno. O casi. 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 Muerte ya, Rosa. No me seas pesada. Casi. Casi. Por los peros. Tengo que ganarles. Si no. Me voy a quedar como un pringao, pero no quiero. A ver, voy a reventar así el golpe en un segundito Con todas las cajas que llevo Reventado De dos golpes, muerto, venga, hasta luego Ya está, vamos, dale Ahora vamos a echar una partida con... Con Penny, venga Pero ahora vamos a jugar a trepaje más ¿Por qué no? Así por la cara Bueno Madre mía, que no tengo casi batería Bueno, da igual Venga, a ver Dos pennies en un expo no me gusta No me gusta, no me gusta, no No, no, ay, no me gusta Vamos a perder ya, ya hemos perdido Nos han reventado nuestro equipo No, 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 no Vaya, no lo he dado bien Tengo que mancharle mejor A ver, esta partida no es que haya arrancado muy bien No, no ha arrancado muy bien esta partida Voy a morir, no, 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 me mata, me mata, me mato, me mato Vaya, bueno, no, no, con que tratar, no, cuenta atrás, no, no, me mata Ya hemos perdido la partida Ya está Vaya, es que dos penits en un equipo no se puede porque se pierden Bueno, me voy a poner a Rico Y voy a echar un... esto Y ya está Vamos a ganar esta partida Como que llamamos Mario Venga, a ver Dale, 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 dale Dale, uno No, las notificaciones ahora no No, tío Tengo que hacer un corte y un poquito Por fin Bueno, bueno La que se puede liar aquí con un momento con Dynamite Es que, tío, es malísimo este personaje, tío Qué asco de peña Macho Vas a matarle si te revientan Bueno, ya sé lo que hay que hacer Ocho copas Bueno No voy mal de copas Tengo dos mil ciento y algo O dos mil doscientos Algo, no sé Y pues eso Vamos a reventar esta partida Aunque no la ha ganado la de antes Porque Y en que he dicho que iba a ganar Pero Ahí me queda segunda Eso está bien No No, no Me va a reventar ese Como sigue así Me revienta Bueno, bueno Aquí hay una cajita No, no, no No No, verdad, no Vale Menos mal Esta partida creo que sí que la gano No sé por qué me da No, no 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 No, me va a matar No, verdad No Me revientan O sea, es que está ya claro Me van a reventar Gracias Rosa Por dejarte y tener un poco de vida Muchísimas gracias O sea Ha sido mi salvación Y ahora te voy a reventar Lo siento Lo siento Venga Hasta luego Hasta luego marical Hasta luego Gua, qué pesada es esta Rosa ¿No? Madre mía No No se puede No Toma ya chicos He ganado la partida Primer puesto Subo de Hernango Toma ya Madre mía Voy a reventar este juego Es que como me toque un personaje en directo Madre Bueno En directo En vivo Que Me voy a cambiar Es que Me voy a poner a A Carl Y voy a jugar duos Ya está O sea tío No Que son muy pesados Vamos Que tenemos que reventar No No He muerto Por favor Resiste compañero Gracias Gracias por resistir Chacho Muchas gracias Chacho Aunque no sé por qué he muerto antes Ah sí Porque Tenía pocas Pocas cajas Hay quien me quiera Agregar a A Brawl Stars Me llamo Mariette 99 2007 Por si Y en el clan Para unirse Os lo pongo ahora Cuando termine la partida Creo que ganamos Creo que ganamos Sí Hemos ganado Let's go Gracias Primer puesto otra vez Y no sé qué comprarme La tienda Un segundo ¿Me compro algo? Dejadme en los comentarios Si me puedo comprar Si queréis que me compre algo Esto ni en broma Me lo voy a comprar Madre mía Están muy locos todos Es que esta Si tuviese gemas Me la compraría Pero es que no tengo Tengo pero muy poquitas Ay Mis copas Mis copas No las habéis visto 2.368 Es que No veis Tío Yo es que Soy un total pro Y eso que llevo jugando Un año O menos Oh no primo Bueno Da igual Vamos a echar otra partida Ahora en solitario Y vamos a reventar Es que como lo encontremos en la rosa Eso sí que nos va a reventar Así que Hay que tener cuidado Es un problema la rosa Vale El Frank también Es un problema Muy grande No No, no, no No Debo escapar Escapada Bueno, bueno Bueno, bueno La que se está liando Con la serie Ahí se ha puesto a cambiar Un tío Vamos a reventarle la no Venga tío Salda ahí Ya sabes que está muerto Salda ahí Por favor No me lo hagas más difícil Salda ahí Gracias Gracias primo El primo It's on the house Tu muerte está en mi casa Vamos a ver Que si un clavo Mata A tu hermano No es broma Bueno, bueno La gente que esté suscrita Que deje su pedazo de like Y la gente que no esté suscrita Pues que también lo deje Ya está Aunque esté un poco muerto Tampoco Sí Un poquito muerto Un poco mucho Bueno Cuando lleguemos a las 20 20 minutos Corto el vídeo ¿Vale? Venga Bueno Voy a cambiar A uno que nunca hayáis visto Al genio Venga ¿Por qué no? Estoy más loco Pero en dúos Porque el genio en solitario Le mata a todo A todo el mundo Mata al genio Porque el genio es muy malo Así que Si queréis que Suba más vídeos De Brawl Stars Decídmelo ¿Vale? Porque yo he encantado De subir vídeos Así que Si queréis Aparcado Así que ya está Así que Venga Bueno Bueno La que me ha pegado Madre mía Pero que Otaku Tío Macho No puedes ser Una persona normal Esa Esa Mátala Por favor Compañero Ya está He salido Por fin Así como gane Con este personaje De 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 Mierda Perdona por las Cosas que digo Pero que tengo que decir La verdad Bueno Bueno La que se ha sacado Ahí Tío La que me he sacado Vamos a ganar Esta la partida Y No veis que nunca más Me voy a poner este personaje Mira Me voy a poner a Pan Por si alguien No lo ha visto Oh Percompensa Dinerito Bueno Bueno Las mejoras Del primo No se puede Y de alguien más No No se puede Bueno Así estamos Voy a invitar a alguien A ver si se une En el menú este Que tiene 3000 copas Y ya se ha unido Me ha Bueno no Mejor me voy a poner A Bull Porque es súper bueno El Bull No Y se pone Al genio No Uff Por favor Menos mal Muchas gracias Porque es que De verdad Si te voy a poner al genio Hemos perdido la partida Tú tienes 3000 copas Podrías ayudarla un poquito Ahora termino esta partida Y voy a poner música No enra, llanta Es broma Es broma del chino Broma Y muy barata No Me mata No Bueno Termino esta partida Y dejamos el video Vale Así que Venga Como ganemos Me parto Es que Ella ha muerto dos veces O una No sé Así que Bueno Ya está Ahora es el I Adiós Venga Esa es el I Adiós Venga No me matas Chica Que te crees buena O algo Pues si Es buena Me ha matado Y que buena Esa Amigate Bueno Bueno Buenísima Chaval Bueno Y esto es todo Si queréis que suba más videos De Brawl Stars Dejadmelo aquí En los comentarios Y Like Suscribirse Suscribirse Y comentar Vale Venga Adiós